El director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez, señaló que esta variante ya se ha detectado en otras regiones del país y aunque en el caso de Cúcuta la persona afectada ya se recuperó, es necesario mantener todas las prevenciones. Esta cepa ha sido encontrada en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Caldas y tenemos que seguir asumiendo todas las medidas de autocuidado y de autocontrol para evitar precisamente la propagación y el contagio. Y estas medidas son, como siempre le hemos venido expresando, el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Para las autoridades de salud, este primer caso fue descubierto en una mujer de 45 años, quien superó la situación tras haber estado en una unidad de cuidados intensivos de Cúcuta. Ya existen algunos indicios sobre la forma como esta persona pudo haberse contagiado. Esta es una paciente, esposa de un profesional de la salud, es una paciente que no salía de su casa. El profesional de la salud en lo que se ha logrado determinar, en lo que hemos venido estudiando para realizar el cerco epidemiológico, tuvo contacto con personal extranjero y es muy posible que esta haya sido la causa de contagio. Entre tanto, las autoridades de salud reportaron que en Norte de Santander han sido vacunadas 92 mil personas y que se está adelantando el proceso de información para iniciar la inmunización de la población priorizada en la tercera etapa.